muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy tu amigo vid estamos en otro capítulo más de games in impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar un poquito del próximo banner que va a venir y para que ustedes estén pues bueno atento a sus decisiones recuerden que si algunos ya equipearon a malani pues supongo que lo habrán hecho por la situación y problema que se presenta dentro de su gameplay y bueno al fin y al cabo lo esquivaron algunos por el personaje de mawika recuerden que mawika es la arconte entre comillas de la región de natlam hasta ahorita se ha presentado como la arconte al final pues bueno ya veremos si seguirá siendo el conte o le pasará algo similar como a furina y ascenderá otro personaje bien independientemente de eso sí sí ya equipo a malani y pretende esquipear a kirk vale pues vamos a tener en el próximo banner de la 5.1 en este caso tengo a navia como representante de silo neng que básicamente es la gatita recuerden que es la que para ya a esta altura creo que sabrán quién es el silo neng sino ahora les hablo un poquito de ella bien tenemos en el campo visual voy a dejar así lo nada hasta lo último porque sé que algunos quieren verlo si quieren verlo se pueden ir hasta el apartado final de tomó mi compañero cristóbal que es el que edita luego los vídeos pues lo va a poner el marcador para que vayan directamente a la información de si no ni bien dentro del banner vamos a tener en la primera parte de silo nini chiori vamos a empezar a hablar de chiori vale es un personaje que es bastante interesante mucha gente a lo mejor y piense que es la sustituta de albedo y puede llegar a hacerlo en muchos sentidos vale pues eso es para las personas que se han jugado desde el principio del juego conocen albedo y chiori pues bueno te puede crear varias cositas si la juegas con un doble geo chiori te puede crear rápidamente dos muñequitas vale las cuales meten bastante daño y reaccionan con estructura es decir y tú pones una estructura como en el caso de la china pues termina funcionando bastante bien cada cierto tiempo en la muñequita estará pegando un golpe y obviamente si son dos hará mucho más daño bien realmente yo quiero destacar en este caso de chiori que es un personaje que la verdad que a pesar de extergio le he probado precisamente subiendo acá china y porque realmente es un personaje bueno por otra habilidad que voy a comentar pues sí que ha terminado pegando me bastante bien y me ha gustado vale sobre todo porque ha sacado números altos para ser un personaje geosoporte entre comillas bien dentro de las cosas importantes quiero destacarles en el caso de chiori estabilidad se llama hermosa figura vale en la habilidad estabilidad básicamente hace que chiori permita al equipo caminar 10% mucho más rápido en exploración pero tiene una condición para que esto pueda ocurrir tenemos nosotros que tener en el armario puesto al menos en ella o en algún otro personaje un pleno de un planeador personalizado o en su defecto alguna de las skins que aparece que obviamente es de las gratis o de las que hayan comprado vale en este caso cualquiera de las que está aquí bueno una vez hecho eso permite que chiori se mueva 10% más rápido y podemos eliminar por ejemplo habilidades como la de kazuha o similar que nos permitían correr anteriormente el personaje que destacaba en esa situación por correr en la mañana y en la noche en la noche era rosaria que permitía correr más rápido la noche el 10% y la otra en la mañana que salió en sumero que fue la buena de ella por si alguien se preguntaba si todavía existía de ella entre personajes que podían dar algo de gameplay pues bueno en la situación de movimiento para exploración de ella era muy 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 buena bien dicho lo anterior esas son las razones por las cuales chiori fácil además de que se puede armar la defensa muy fácilmente vale sin ningún problema con este set o con el otro set de defensa debería funcionar bastante bien bien pasemos al siguiente apartado el arconte de sumero vale el arconte en ajida un personaje que al principio se veía sencillito y no llegaba a destacar pues sí que ha terminado funcionando bastante bien se arma de dos maneras rápidamente por destacar algo de ella ya sea que usted lo armen como personaje soporte o ya sea que usted la arme de dps he visto mucha gente que lo arma con dps lo arma con su arma o la arma con perdón donde está los drama la arma a daño oa recarga etcétera hay varias formas de armar al personaje es un personaje que permite compartir con su habilidad vale seleccionar a diferentes enemigos al mismo tiempo y básicamente es como si fuera un kazuha no necesita arrastrar a los enemigos como en el caso de kazuha para que le hagamos daño en grupo o en área pues ella al seleccionarlos comparte cierto porcentaje de ese daño con los demás enemigos es decir si tú le pegas a uno los demás recibirán cierto porcentaje de daño bastante importante dentro de otras cuestiones a destacar de ella vale tenemos eso no eso me interesa tenemos la constelación número 2 la cual pues bueno le da en este caso un poquito más de probabilidad y daño crítico en algunas situaciones y además de bajar la defensa un 30% bien creo que es la 4 no recuerdo hay una constelación que permite reducir a creo que es esta bien en este caso me interrumpió en un momento donde grababa perdón chicos por ahí igual no van a ver el corto vale en este caso pues va a bajar en la constelación uno baja la cantidad necesaria de personajes para poder activar pues básicamente una de sus habilidades como es el caso de esta parte de aquí que ya no necesitan dos personas del mismo elemento sino solamente entre darías uno lo cual le da una variedad de activar pues casi dos por lo menos dos o tres creo son dos o tres de estas ventajas que le puedan dar su ultimate que básicamente se pone ultra fácil vale realmente este último está saliendo de poner el último y prácticamente ya puedes volver a ponerlo prácticamente es permable dicho lo dicho es un personaje que funciona muy bien en dentro aplica dentro prácticamente en selección como ya muestra en un momento y como podemos saber sin necesidad solamente con oír su nombre de arconte pues ya sabemos que es un buen personaje así que ahí está venga por último antes de presentar al silonen y decirles qué es lo que las hizo fue importante tenemos a la señorita ajustado me duele decirlo porque ajustado un personaje que si bien no me gusta es un personaje que a mí me ayudó muchísimo en el abismo en su momento vale a pasarlo y es un personaje que sigue dando creo que un poco de chapita vale en este caso como pueden ver yo lo tengo 8 8 no necesaria creo que le pongan esta de aquí pero bueno yo se la puse f f por mí bien cosas importantes de ajustado si bien no hay muchos personajes de tipo piro y es que os pongo por aquí perdón voy a poner ajustado acá y es que yo pongo en contexto un poquito y voy a poner a todos los piro porque quiero que los vean en general vale si bien no hay muchos piros aparte de sean lee venet ajustado y quizás line che bruce gaming arlequino que bueno no la tengo en esta cuenta pues realmente dps que vayan a funcionar son muy pocos en el caso de diluc ya os comenté en otros vídeos que necesita de sean yun para hacer ataques cargados sino puro puro efe gustado se está quedando un poco atrás sigue sacando la casta en muchas situaciones pero definitivamente después de que apareció arlequino prácticamente se murió en qué sentido se murió no es que repito no siga funcionando habrá quienes la sigan usando la tengan muy bien armada la jueguen muy bien y terminar sacando cierto porcentaje de funcionalidad bien de llegó gaming si no me recuerdo antes que arlequino y gaming más de lo mismo que dilux si no viene con ese año puede activar su habilidad pero pues es un requisito del estarse moviendo con lo cual le pasa algo similar a molani y pierden cierto daño si no no están atacando constantemente entonces si año una las al activar la habilidad que puedan pues llamemos brincar más alto pues pueden hacer ataque caída y termina sacando su daño como debería ser el caso de chevrius un soporte no es de ps no quita nada realmente aumenta el daño de los equipos de electro piro y de ahí pues bueno vuelvo a repetir al equino y en ese sentido tenemos a la pobre jutao ahí olvidada si os gusta porque hay gente que tiene mucho fan en la comunidad de genshin mucho fan de jutao pues bueno ahí os dejo si os gusta adelante vale y bueno por último volvemos a nuestra navia en este caso repito ocupa el lugar de silonen os voy a poner realmente fácil a partir de aquí que mi amigo cristóbal haga la separación del vídeo yo voy a poner un poquito en contexto porque son cosas que hemos platicado y él y que obviamente más adelante ya les tengo prometido que voy a traer un vídeo de cómo armar a silonen de hecho debe ser fácil pero quiero compartir con ustedes todas las ventajas que tiene número uno si lo nerva si lo ponen va a ser un killer buffer además va a bajar resistencia vale de geo y de otro elemento que al activar constelaciones le va a permitir aumentar la resistencia de interrupción y la c2 dará más bufos y obviamente no explicarles ahorita porque se los explica en otro vídeo solamente es un contexto para que sepan coger cuál es el mejor personaje en el 5.1 además de que se hace la comparativa con kazuha con un kazuha de maestría de mil de maestría que en este caso dura 8 segundos su habilidad pues al bajar al aumentar el daño del bono de daño elemental y en el caso si no no es va a durar entre 15 y 20 segundos lo cual es casi el doble de tiempo además si lo nen si la coronamos en el talento no me dice tipo el talento va a bajar un 36 por ciento la defensa vale 45 por ciento a nivel 3 es decir si tenemos constelaciones y a múltiples elementos dos o tres como ya mencioné hace un momento los cuales pueden ser piro y cualquier otro elemento exceptuando creo que dentro no entran en esa categoría porque si no ya estaría rotísimo imagínense unas un equipo de dentro con bajando toda esa resistencia de manera sencilla además de hecho ya está en ese caso una gira así que no hay tanto problema bien durante 15 segundos saben lo que son 15 segundos a la resistencia del 45 por ciento como lo hace una nemo es una burralidad vale en ese sentido una burlidad y lo puede activar además fuera de campo kazuha baja 40 con la con la comparativa pero solamente es a un elemento ya va a poder bajar entre comillas a dos o tres porque porque tres porque puede llevar tres personas diferentes elementos y ella vale en el equipo además de que tiene estar en el campo para hacer esa bajada de resistencia si lo nen también se puede adaptar que tiene la rotación de 15 segundos con un cd de arconte en sus habilidades que es un cd de arconte que prácticamente lo puedes activar cada tanto tiempo vale la rota a los personajes tiran ulti llegas a ella tiene otra vez habilidad para tirar lo nuevo además de que obviamente ya mencioné que va a curar similar a vener no creo que cure similar a mener pero bueno es lo que están diciendo además es guay me comentan ahí es furra tiene dos pedazos de ustedes saben qué cosas de delantera tiene un burro petote además de eso su arma también le va a dar bono de daño elemental y no se me olvida vale no se me olvida decirlo porque tengo que decirlo también va a tener un bono en atlan de movimiento del 25 por ciento o sea lo que hace chiori lo va a poder hacer ella pero solamente dentro de natla vale así que hola chicos aquí tenemos lo que es el conjunto de personajes que van a venir al 5.1 ya sea que sea cierto o no esto de los 5.1 la verdad es que la tenemos bastante fácil de escoger si lo en directamente a menos que bueno no tengas anahira creo que sería mi segunda opción chiori mi tercera si es que te falta un soporte y voy a ponerla a la igualdad de chiori ajustado pero es que ya no tiene igualdad vale si si ya vuelve a venir un rerun de arlequino sinceramente es tirarle a muerte al equino vale ya ajustado no se compara con el daño del equino el daño del equino es demasiado brutal además que puede permanecer con el elemento en su arma a mientras hace las rotaciones cosa que ajustado no puede porque si se deja de estar ella en el campo pues efe con lo cual está bien me parece gota ese es mi pensamiento chicos espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima no olviden dejar sus comentarios sugerencias y estar preparados para el próximo mes vamos a tener por ahí una competencia donde a lo mejor vamos a regalar por ahí una un pase de batalla vale ya os explico en otros vídeos cómo va a ser esa competencia quien quiera participar ya saben que como siempre va a tener que preparar los requisitos y podrá participar si no nos vemos hasta la próxima bye bye